Estoy súper nervioso. No sé qué vayan a poder hacer en la prueba. Ya no sé ni qué pensar. ¡Ey! ¿Tu sueño es ser futbolista profesional? ¡Sí! ¡Es mi sueño! ¿Es tu primera vez en una visoría o prueba de fútbol? ¡Sí! ¡Exacto! ¿Quieres sobresalir y ser de los mejores? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Pues ven! ¡Acércate y chécate este video! ¡Sí! No tan cerca. Eso. Eso. ¿Aquí estoy bien? ¡Exacto! ¡Empecemos! Ten en cuenta que todos van por el mismo objetivo. Muéstrales que tienes algo diferente. Eso que le hace falta al club. Debes de tener algo que mostrar. No te puedes conformar. No puedes decir que simplemente no perdiste el balón. Que no cometiste errores y que eres demasiado bueno. Porque todos van a ir a intentar exactamente eso. Y con que haya dos que tres por ahí que logren destacarse del resto. Y me refiero que hagan exactamente eso. Que jueguen bien, que no pierdan el balón. Pero con algo extra. ¡Esta! ¡Qué buen pase, bro! Pues amigo mío, déjame decirte que será a ellos a quienes escojan. ¡Hey vecino! Fuiste seleccionado. Pasas al siguiente filtro. Tampoco te estoy diciendo que intentes cosas nuevas, algo que tú no domines. Pero de acuerdo a tu estilo de juego, intenta ir un poco más allá para que no seas como los demás. Yo sé que en el punto anterior, lo que te comenté suena como a ser individualista. Sí que debes de impresionar, pero recuerda que también se debe de jugar en equipo. ¡Hey bro, tú solo! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pásamela! ¡Pásamela! Los visores tienen que ver que eres bueno en esto. Que sabes pasar el balón con gran precisión, dando a notar tu gran técnica de golpeo. Todos se esfuerzan por la misma meta, que es dar un buen juego. Si se apoyan entre todos, seguro lograrán conseguirlo. Recuerda que un factor importante por el cual también eres observado, es el cómo te relacionas con tus compañeros dentro de la cancha. Si hay química o no, o si te preocupas más por ganar tú mismo o que gane el equipo completo. Te recomiendo poner mucha atención en esto y como dicen por aquí, no seas tan goloso. Y suelta un poquito más el balón. Déjame aquí en los comentarios cómo le dicen en tu ciudad a esa persona que para nada suelta el balón cuando es un partido de fútbol. Si comienzas las pruebas relajado, realizando el juego que siempre haces, sin presiones y nervios, verás que brillarán tus habilidades por sí solas. Jugar fútbol es lo que amas y solo tienes que salir a hacerlo de la manera que sabes. Yo sé que suena muy fácil, pero a la hora de estar dentro de la cancha o en el momento de realizar las pruebas, a veces es complicado, pero no se te tiene que olvidar que esto es un juego, amigo. Y es algo que a ti te apasiona y te divierte, entonces haz eso, diviértete, disfrútalo y no te agobies a lo tonto. Esto a veces a muchos jugadores no se les da, pero si quieres llegar a nivel profesional, tienes que atreverte. Tienes que ser valiente y entender tu posición dentro de la cancha. Por supuesto, tomando las decisiones correctas. De esta manera verán los visores que tienes gran liderazgo y tienes la capacidad de llevar el equipo a la victoria. Por supuesto, todo esto en base a tus buenas decisiones. Pero si llegas a tomar una decisión incorrecta, no te me agüites, amigo. En lugar de bajonearte, estresarte y ponerte nervioso, tienes que verlo como una buena oportunidad para que ellos se den cuenta cómo reaccionas ante esta situación, demostrándoles cómo resuelves ese problema súper rápido. Y déjame decirte que esto es igual de importante como el no cometer errores. Así que no lo olvides, tienes que arriesgarte en algún momento, no todo el tiempo, pero tienes que saber cuándo hacerlo. Ir a una visoría no es nada fácil. Siempre hay nervios, siempre hay incertidumbre. Y no sabes lo que te espera, así que lo mejor que puedes hacer es creer en ti mismo. No olvides que simplemente vas a ir a demostrar tu juego. Porque si tú llegas con malos pensamientos, lo único que vas a hacer es perjudicarte. Y todo esto desde antes de comenzar las pruebas. Y yo sé que previo a esto, estuviste entrenando durante muchísimo tiempo. Largas horas de entrenamiento y gracias a esta mala vibra que te provocas, puede que cometas errores y no por ser malo, sino por esa mentalidad negativa con la que llegaste. Así que no eches a la basura todo ese entrenamiento y olvídate de los nervios. Por cierto, si a ustedes les cuesta mucho trabajo esta situación de los nervios, no olviden que en Titanes tenemos varios videos de cómo eliminar los nervios antes durante un partido de fútbol. Así que dénse una vuelta por nuestro canal. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Les deseo mucha suerte. Si es que están próximos a ir a una visoría, espero en verdad que todos se queden. Gracias con estos videos de Titanes. Intentamos apoyarlos para que ustedes eleven lo mejor posible su nivel de juego. Y claro, lo único que les pedimos como apoyo es su poderosísimo like y su grandioso comentario en la parte de acá abajo sobre qué les pareció el video y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Recuerden que estamos subiendo video todos los días en nuestras redes sociales, así que vayan y síganos para también estar más en contacto con ustedes y por supuesto que no se pierdan ningún video. Yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!